El inconfundible Dr. Cerebro ¡Échale, vampiro! Orgullosamente Chilango ¡Fuerza Guerrera! Lucharán a dos caídas de tres sin límite de tiempo Como capitán de la familia de Tijuana ¡El Mosco X Fly! Y en la esquina contraria Como capitán de su bando ¡Fuerza Guerrera! ¡Fuerza Divina! ¡Réferes de esta lucha! ¡Fuerza Guerrera! Y Alberto Redondo ¡El Grillo! ¡Fuerza Guerrera! ¡Fuerza Guerrera! Estamos iniciando con este Nuestro evento semifinal Y llama mucho la atención de dos luchadores Que han estado En momentos similares en su carrera Y que incluso fueron campeones que hoy se reencuentran aquí, como lo es el Mosco de la Merced, que es X-Fly, y el auténtico Mosco de la Merced, como lo es Fuerza Guerrera, Bernardo, ellos fueron campeones en pareja. La vida y sobre todo la lucha libre dan muchísimas vueltas, hoy son rivales, por supuesto que ya se saludaron, ya intercambiaron algunas palabras, no sabemos si amistosas, pero va a ser muy interesante ver ese relevo, Fuerza Guerrera y X-Fly en un mismo cuadrilatro. La familia de Tijuana ha llegado a los revolucionarios, hoy con la bestia 666, con Supernova y el ya mencionado X-Fly, para enfrentarse a una alianza un tanto extraña entre Fuerza Guerrera, el Doctor Cerebro y el francés Eddie Caroubi. Este Caroubi, conocido por sus artes marciales mixtas, cómo le ha causado problemas a más de uno, la manera en cómo se mueve, cómo busca la rendición como punto focal de que cuando sube al cuadrilátero, obviamente la brutalidad de Fuerza Guerrera y el corazón que tiene el Doctor Cerebro que está ahí esperando el momento, tres rudazos o podríamos decir seis arriba del cuadrilátero. Por lo pronto está Caroubi para medirse ante X-Fly, en este cuadrilátero ahí esperando el francés y Caroubi. Y el ingreso es por parte de Fuerza Guerrera a este lado, esperando a X-Fly, pero cuando lo ve dentro, ahí la salida con X-Fly. Este hombre de la familia de Tijuana está esperando al rudo de la Merced, pero ya enfrente, en el camino, se pone el francés Caroubi. Y también ha tenido problemas el Mosco X-Fly con este Caroubi, por eso le va a dar el ingreso a Supernova para enfrentar a este francés que tiene una velocidad endemoniada, que poco a poco va entendiendo la manera de conocer a sus rivales y buscar el punto débil de ellos. Tiene una ventaja, me parece, el conocer el arte marcial mixta, utilizar bien el cuadrilátero, los movimientos, sobre todo las maneras de escape, y en cualquier momento utilizar la fuerza a su contrario a favor suya para poder realizar movimientos importantes. Por eso Supernova tiene que ser rapidísimo el doble de Caroubi si no quiere caer en la trampa. Un duelo muy interesante el que tiene Supernova en este momento en el cuadrilátero, buscando atacar sobre las piernas en dos ocasiones, se van las piernas de Caroubi. Este parecía que ya tenía el acceso sobre la pierna izquierda de Supernova, ambos mostrando que tienen velocidad. A pesar de tener un mayor tamaño, buena derribada, que aplica Caroubi el castigo con esa palanca sobre el brazo, tratando de jalar fuerte, pero Supernova cuidándose de ese castigo sobre el brazo. Ahora sí, consiguiendo bien esa palanca que le está aplicando a Eric Caroubi. Fuerte el contacto sobre Supernova, buscando la rendición de manera rápida. Ahora el giro lo está tomando con esa media Nelson, hacia el toque de espalda, la cuenta se queda solamente en un segundo y retrocede Supernova. Supernova hoy vive una etapa ruda en su carrera, pero muchos años lo vimos como un gran técnico. Conoce las bases, tiene la alta escuela. De la lucha libre y puede ser, me parece un rival muy complicado para el francés. Vamos a ver si lo consigue y ese derribe ya resultó efectivo y ahora atrapa el brazo derecho de Caroubi. De la misma forma está castigando la extremidad superior derecha. Supernova presionando al brazo Eric Caroubi, ahora buscando levantarse. También tendrá que demostrar la fortaleza que tiene Supernova sobre este gladiador y ahí está nuevamente llegando con el impulso a las piernas. Ahora Caroubi, muy bien Armando, esa cruceta y llegando al contacto a la cuerna inferior. Podría haber sido muy diferente, pero bien se escapa el francés Caroubi encontrando las piernas de Supernova. Utilizando de nueva cuenta y repito la potencia, la velocidad que marca su rival, utiliza su fuerza a favor suya para provocar movimientos. Está buscando lastimar, inclusive como se dice en las artes marciales mixtas del triángulo que no se le está dando y ya entra X-Fly para castigar al francés. Es que se dan cuenta que si no es así hay que bajarle el rendimiento a Caroubi porque de lo contrario él puede eliminar a cualquiera de estos tres y por eso empieza a lastimar bien. X-Fly sabiendo y conociendo lo que se necesita se lo deja ya de pechito literalmente a Supernova que manda por fuera al francés. Sí, se desesperó X-Fly, ya no toleró más la técnica en la lucha Raz de Lona que estaba brindando Caroubi y entró a rescatar a Supernova. De base de golpes logró sacar al rival y llega el relevo, Bestia 666 contra el Dr. Cerebro. Derechazo sobre el pecho que se lleva, el Dr. Cerebro buscaba el segundo pero ya lo detiene con ese candado sobre la cabeza, llevándolo con el impulso de lado a lado. Buena derribada que le están aplicando a la Bestia 666, regresando el Dr. Cerebro y demostrando, él milita en el bando de los técnicos. Parece ser una guerra entre el Grupo Internacional Revolución y la familia de Tijuana. Falla con el lazo, Supernova y ahora recibido con ese regilete y la quebradora pero le abre el camino para que regrese la Bestia 666. Y tenga el contacto sobre su rival, ahora es Supernova, contacta el primero, el segundo que sí va directo sobre el pecho. Bueno, pero también Fuerza Guerrera también regresando, patadas a la parte posterior de la cabeza. Muy rápido se está viendo en este momento la familia de Tijuana. Aprovechando la velocidad. Excelentes ataques, perdón Armando, de los de Tijuana. Se entienden a la maravilla y esa es la diferencia con la otra tercia que me parece que nunca habían hecho equipo. Ahí el ataque de Carovia, dos contra uno, literalmente buena patada al rostro sobre el francés. Cuando estaba buscando a la Bestia 666, ahí lo está tomando de la cabeza. Ya trae una silla X-Fly. Y no está adentrando en explotarla, no se ha dado cuenta. Puede hacerlo y ahí tocando literalmente sobre los glúteos. Aquí lastimando a Fuerza Guerrera X-Fly. Y está preparando el momento, lo está intentando, lo va a hacer. Oh, ya había aguantado una vez nuestra mesa, este segundo, con todo el coraje de X-Fly. ¿Cómo ha dejado a Fuerza Guerrera? Ahora sí destruyeron la mesa, lo consiguió X-Fly. ¿Y con qué furia castigó a Fuerza Guerrera? Y no era la primera, era la segunda. Está tomando una silla. Y va sobre el Dr. Cerebro y aprovechando bien a la espalda lastimada que estaba teniendo. Ahí se acerca el Rubisky y se la avienta literalmente utilizando un arma para hacerlo en estos instantes. Ahí, Fuerza Guerrera, levantándose como todo un guerrero. Pues vendrá X-Fly desde todo lo alto. ¡Qué caída sobre Karoui! Y con esto va a quedar eliminado. Así es que al estilo de la familia de Tijuana están terminando con el primero que es el Icaro. Y después está quedando el Dr. Cerebro. Ahí listo, en todo lo alto. Lo van a tomar entre Supernova y entre la Bestia 666 para aplicar esta doble ultramadre. El castigo sobre el cuello y va a ser todo para el Dr. Cerebro. Así es que de esta manera están quedando eliminados. Y así es como se están llevando esta primera caída los integrantes de la familia de Tijuana. Sí, han barrido con sus rivales. En esta primera caída clarísimo el dominio de los de Tijuana. Qué manera de destruir a sus adversarios y faltarle al respeto a un gran luchador como lo es Fuerza Guerrera. Oye, sigue el duelo con X-Fly. Sigue X-Fly sobre la esquina yéndose sobre Fuerza Guerrera. Está lastimado, tiene un tallón sobre la espalda. Trata de defenderse. Pero vaya que X-Fly al ver que estaba en contra de Fuerza Guerrera ha venido con este estilo. Ya sabemos del estilo rudo que tiene esta familia de Tijuana. Y ahora también ya incluso va a tratar de romperle la máscara. Literalmente exterminó con su vuelo. Extermina a Karoui. Y después de la destrucción de la mesa hace lo propio con Fuerza Guerrera. Que no está en buenas condiciones. Y mantiene esta lucha. Y Supernova en su trabajo. No dejar que el Dr. Cerebro suba para ayudar a su compañero. Siguiendo con el ataque brutal que está marcando X-Fly. Lastimado brutalmente en estos instantes. Y Karoui ya trata de reaccionar con un buen candado. Está sometiendo a Vestia 666. Es el único que más o menos domina en este lapso entre primera y segunda caída. Aquí hay un movimiento que fue definitivo y letal. El mortal hacia el frente de X-Fly. Para caer sobre Karoui y el francés. Y era el primero eliminado del bando. Poco a poco tomaban confianza con la doble ultraman. Con esto el Dr. Cerebro iba a quedar eliminado. Así es la manera en cómo se han tratado a Karoui. Que empezó bien la lucha. Y alguien se le va a aventar. ¡Oh! Por parte de la bestia. Y veremos cuánto soporta Karoui este ataque brutal en doble actividad. Supernova ahí intentando recuperar. Pero cómo han lastimado a Karoui en estos instantes. Vaya manera de lanzarse por parte de la bestia 666. Regresan ya al cuadrilátero al Dr. Cerebro. Muy golpeado. Ha quedado Karoui lo que quedó de nuestra mesa. Pues ya no quedó nada. Lo bueno es que no es nuestra. Alguien sabe quién sea. Pero ahora sí ya no sirve la mesa. Ahora sí ya para nada. Mira ahí la repetición. Lo depositó en lo que quedaba de la mesa. Y al que tomó el pulso fue bestia 666. Y así le cayó encima al francés. No lo digan ustedes que todavía quieran rematarla. Todavía. A pesar de que está bien destrozada. No la quieren reventar todavía más. Por lo pronto. El ataque mortal. En estos instantes. Y la defensa que estamos buscando. Ante el indicio que se está dando. Y en Supernova lastimando las piernas de Karoui. Ya sube tres sillas. Está subiendo de todo. Creo que ya perdimos. Ya está en su mundo. De desquiciamiento brutal. Y va a empezar a lastimar a cuanto se le ponga enfrente. Y creo que aquí va a empezar. Es con fuerza guerrera. Esas sillas no estaban en el público. Sí. Estaban amarradas. Ya las desamarró. Desamarró a base de golpes. Una ya está muy chueca. Ya no sirve. Pero sí. Le va a funcionar para seguir esta masacre. Pues sigue con el castigo sobre el brazo para fuerza guerrera. Está colocando esa tercera silla. Codazo que se está llevando el doctor cerebro. Planchito en corto también. Sobre la rodilla de Eddie Karoui. Él está andando. Y ahora el intercambio de golpes entre Supernova. Y entre fuerza guerrera. Tratando de reaccionar. Fuerza guerrera. Está tratando de sacar lo que se necesita. Ahí el derechazo sobre el pecho. Buscando de nueva cuenta el impacto sobre la boca del estómago. Pero ya viene fuerza guerrera de regreso. Está atrapando a X-Play. Y parece que lo van a lanzar sobre las propias sillas que había dejado. X-Play viene el impacto. Sobre la silla se ha llevado el golpe X-Play. X-Play. Cayó en su propia trampa. Y fuerza guerrera está furioso. Está furioso. Quiere venganza. Y yo creo que va a intentar algo con la mesa. Yo creo que la va a subir. No sabemos qué es lo que va a intentar. Pero va a ser de alto riesgo. Por lo pronto ya la rompió. Pues ya que la suba. Y es lo que va a intentar. Cómo destrozarla. Te decía que si tenía un espacio lo iban a volver a intentar. La bestia va a ser lastimada por Caroni. Que se lo lleva de esta manera. Qué huelazo con la silla. Y me parece que va a ser todo para la bestia. Ahí está acercándose Rubíes y el grillo. Vamos a ver la resistencia de este muchacho. Es la bestia que sabe soportar. Con Supernova va a venir el ataque brutal. Vaya impacto que tuvo sobre lo que quedaba. En la mesa. Qué golpe se llevó. Supernova. Y ahora lo quiere terminar. No quiere triturar. Literalmente haciendo los pedazos ahí. Como sangre literalmente. Y bien lo señalaba Bernardo. Triturando. Y ahí viene Caroni a vengarse después de lo que le hizo también. El ataque también al francés. Haciéndolo bien. De esta manera. Cerca. Lastimando bien. Con la mano derecha en el rostro. Para ver si puede dejarlo. Qué ataque por parte de Caroni. Yo pensé que Fuerza Guerrera iba a ir por X-Fly. Pero fue por Supernova. Primero se encontró al hijo del tejano. Para golpearlo y dejarlo en muy malas condiciones. Ya arriba Fuerza Guerrera. Y X-Fly pueden comenzar a darle rumbo a esta lucha. Y ahora es el duelo arriba.